Y se vale bailar, se vale que sigan bailando Por el rachito de tequila llevo siempre a lo mío Para ver si se mejora esa cruel melancolidad Me llaman la tequila como si yo fuera a ver tequila Por el rachito de tequila llevo siempre a lo mío Por el rachito de tequila llevo siempre a lo mío A ver si quiere ahí A todos los de esa esquina les gustaba mucho el tranquilo Porque tu mamá les daba bien llenita las mamilos Como buena mexicana sufrir hasta dolor, tranquila Ay, mi nieta boja, no te tendré un dragón en el milagro Ay, ya te voy mejor, te voy a ser a cabo aquí Y que por la borrachera dicen todos Que el rachito Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Lo perdí Lo perdí Sí, señor Lo perdí Lo perdí Y